Aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya mataste mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo Te debo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Yo siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como, como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo yo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Pero que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, flamenca Y aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que yo contigo me voy, gitana Y aunque me cueste morir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Oh, Kelly's interested. Woo! I'm shying away Stop me coming for your love Can you so take All I mean You take me Cause I'll be gone And I'll say I'm so 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 Oh, my God. Beautiful. Beautiful. That was amazing. It's okay. It's okay. I'll say I'm so And I'm so ous- I'll say I'm so And I'm so ous- I'll say I'm so And I'll be blind and fall Oh, ah, let me tell you so ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¡Increíble, increíble! ¡Increíble! ¿Alguien tiene dólares? Oh no, oh no, I should, no red my bloody nose sleeping. Your red, your inner door's gripping, around like no one knows think you're so criminal. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guys, she's always so tough guy. I'm a third type, make your mama sad type. Make a government of mine to do your dad's side Cause I'm a bad guy My mom may like to sing along with me But she won't sing the song If she reads all the lyrics She'll pity the man I know So you're a tough guy Like a really rough guy Just can't get enough I'm a bad guy Make a government of mine to do your dad's side Cause I'm a bad, 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 gay Me gustó mucho eso You can feel it in the street On a day like Disney It feels like someone I feel like someone I feel like someone Go on Go on Seven meters old Move around the sun Rolling fast, too fast Not a chance to slow down Slow down Man-made machines The one one day desire Parents try to tell the children To me Slow down Slow down I feel like someone 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 Gracias por ver el video.